En vez de ponerte a pensar en él En vez de que vivas llorando por él En vez de ponerte a pensar en él En vez de que vivas llorando por él Piensa en mí, llora por mí Llámame a mí, no le hables a él Piensa en mí, llora por mí Llámame a mí, no le hables a él ¡Ay! ¡Ay! ¡No llores por él! ¡En vivo con Carlos! ¡Arriba las palmas! ¡En vivo vamos a pasar! ¡Diga la revienta! ¡Oh, oh, oh! ¡Ardencada! ¡Arganita! ¡Eso! ¡Y dice! ¡A bailar! ¡Ah sí! ¡Feliz año nuevo a todos! ¡A la Argentina baila! ¡Sí! ¡Diga! ¡Hey! ¡Qué bonito cuando te veo ahí! ¡Qué bonito cuando te siento! ¡Qué bonito es sentir que estás aquí junto a mí! ¡Qué bonito cuando me hablas ahí! ¡Qué bonito cuando te callas! ¡Qué bonito es sentir que estás aquí junto a mí! ¡Qué bonito sería poder volar y a tu lado ponerme eso a encantar! ¡Qué bonito cuando siempre lo hacíamos los dos! ¡Qué bonito no para de notar que su alma conmigo siempre está! ¡Y que nunca de mí se apartará! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito tu pelo negro! ¡Ay! ¡Qué bonito tu cuerpo entero! ¡Qué bonito sentir que estás aquí junto a mí! ¡Y la barra! ¡Hey! ¡Adovamos la barra! ¡Adovamos la barra! Trabajo más para cambiar volumen por rutina Es inútil y sin ti mi vida nunca ha terminado Llego a casa y no consigo dormir sin tenerte La noche me encuentra brillando a la suerte Quiereme como te quiero yo Con el corazón, mi vida, cuerpo y alma Quiereme Quiereme sin buscarme la razón La noche me encuentra brillando a la suerte Quiereme como te quiero yo Con esa ilusión que nos llevo hasta el cielo Quiereme Quiereme sin buscarme la razón La noche me encuentra brillando a la suerte ¡Sí! ¡Adovamos para, para, para! ¡Adovamos la barra! 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 Te unes por la madrugada Yo cierro los ojos y veo tu cara Que sonríe, cómplice de amor ¡Mucho amor! ¡Adovamos la barra! ¡Adovamos la barra! Vías en la carretera Yo siento aquí dentro La emoción de haberte dado lo mejor Yo no sé si sepa no es de amor Yo no sé si sepa no este amor Aquí no hay luces de cena Y algo en mí no se serena, no Solo y triste bajo el sol En la playa busco amor Debe haber un lugar para mí Gentes vienen, gentes van Olas abro a luz y salgo a mi piel El calor sube más De pronto flagra La chica del bikini azul De pronto flagra Cambió el color del mar Un aire o más Esa sea la oportunidad No se vuelas Y no puedo pasar Si tú me hubieras dicho Siempre la verdad Si hubiera respondido cuando te llamé Si hubieras amado cuando te amé Serías en mi sueño la mejor mujer Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Si tú supieras lo que yo sufrí por ti Teniendo que olvidarte sin saber por qué Y ahora me llamas, me quieres ver Me juras que has cambiado y piensas en volver Si no supiste amar Si no supiste amar Ahora te puedes marchar ¡Gracias! ¡Gracias!